La prepa, bueno, en el penúltimo año, es cuando más difícil es todo y ella está, pues, dándole muy fuerte al estudio y es una alegre. ¿La apoyarías en el lado de esa rocededecidad? Pues lo que ella decida hacer, siempre la voy a apoyar. ¿Por qué no me gustó? No, es que no le gustara. Tiene demasiadas cosas que necesita. Me quiere otras. Entonces está en esas preguntas y le digo cuál es la solución, porque va a decirte que indiscretos. Es una profesión, pero está cambiando de idea y es muy válido a esta edad. ¿Le encuentro con tu pago? ¿Perdón? ¿Le encuentro con tu pago? No, si no, ya se habrían enterado y por mucho gusto se los hubiera compartido. En su momento cuando se dé, créanme que los haremos partícipes. Pero que había comunicación, ¿no? Hemos tenido comunicación, sí, ya las cosas van avanzando, pero hasta ahí no hay nada más. Hasta donde él ha dicho, ha sido como es, yo lo sostengo y apoyo. Y tú has tenido esta apertura, ¿no? Sí, siempre. Siempre la he tenido. La verdad es que yo no he estado cerrada a eso y siempre considero que lo mejor es que las cosas fluyan en los ciclos, donde no se puedan cerrar y que vamos a avanzar y crecer todo. ¿Qué es la fecha? 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 No, no tratamos de comentar el tema, la verdad. Lo hablamos lo menos posible es la vida privada de él. Bueno, la fecha privada, pero va y pasa con ese medio. Pero en realidad tratamos de no ahondar en el tema, respetar lo que es. ¿Qué qué? ¿Se vale pedir retroactivo todo lo que nos invirtieron, nos han gastado en su vida? ¿Tú has pensado por eso o no? Pues es algo que sí puede pasar por la mente. Por ahora estoy enfocada en mi día a día, en que ella termine la escuela y más adelante y cuando ella crezca como mayor de edad, pueda tomar una decisión al respecto porque en todo caso eso es algo que a ella le incumbre al 100, por lo menos al 50%, yo lo que le he dado a ella ha sido con todo mi amor y mi corazón. No es que espere necesariamente algo a cambio. Oye, Andrea se decía justo que Elizabeth Álvarez fue pieza clave para que Jorge entablara a esta comunidad. No voy a meterme tampoco a ahondar en esos temas. Ellos son una pareja y me parece que debo respetar las normas que tengan entre ellos. Y esto sí, se vuelve algo bien privado. Es un tema muy delicado, no lo mismo que Valentina, es menor. Y ahora este tipo de temas sí, creo que es importante cuidarlos más. Sí, no agradezco el interés que tienen que hacer. Por ejemplo, la iniciativa de Valentina, pero tampoco voy a hablar de eso.